Hoy te voy a decir La verdad de mí, que no sucede En la intimidad, soy un animal que no sabe perder Ya no me va a importar si mancho la cama con intensidad Si no tienes ganas te voy a meter La idea Porque mi cuerpo se quema de tantas cosas Que corre en mi mente la imaginación Y ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y que la voy a pasar por tu pecho Tu espalda y de compasar Que grites mi nombre cuando Y llevarme a tus labios Que expresa mi cara Y detenerte en el medio Y me ves Distinta de querer Ponerte la mano donde sabes que seré Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás de tu cuello Morderte De hacerte llorar De arrasules mi espalda Y que te duele hasta el alma Mientras grabo un video así Conmigo bien De que pintas hermosa No van a sacar Sal una cosa mis amores Te van a oler Vamos a escuchar Porque mi cuerpo Me lleva de tanta estación Y que corre en mi mente Y ahorita te aclaro Pienso en desnudarte Y te voy a pasar por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Y llevarme a tus labios De mis pies a mi cara Y de tener Y de tu madre Distinta de querer Ponerte la mano donde sabes que seré Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás de tu cuello Morderte De hacerte llorar De arrasules mi espalda Y que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video así Y de tu madre